¡Va chichar a chapato! ¡Ay, chichurramevia! ¡Ay, sabituría, chichar a chapato! ¡Va chichurru, como sí, como te abala! Me han dicho que yo soy hijo de vos, oportunista, mujer, hijo y manguero Me han dicho que yo soy hijo de vos, oportunista, mujer, hijo y manguero De cara a zapato, visto zapato, bien lustrado, es igual De cara a zapato, visto zapato, bien lustrado, es igual También me han dicho que para engañar, pongo a la casa muchos huesos y una grasa También me han dicho que para engañar, pongo a la casa muchos huesos y una grasa Para zapato, visto zapato, bien lustrado, es igual Para zapato, visto zapato, bien lustrado, es igual A bailar conmigo Falta que me digan que yo ando con solo cuello, por bata y sin camisa Falta que me digan que yo ando con solo cuello, por bata y sin camisa Falta que me digan que yo ando con solo cuello, por bata y sin camisa Oh yo ya vi, estoy a mi, estoy a mi, estoy a mi�, estoy a mi, 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 esto zapato, bien lustrado, es igual ¡Ay! 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 ¡Ay!